El día de hoy vamos a tener un super, super haul unboxing de Fashion Nova para que utilices en Año Nuevo. Sí, tenemos toda esta cajita. Y si quieres ver todos los looks, quédate. Ok, muñecas, vamos a iniciar. A ver toda esta caja fabulosa que les acabo de enseñar. Estoy bien emocionada. Tú también tienes que estar emocionada, chica. Coméntame ahí si estás emocionada. Ahora, pedí prendas de vinipil. Pedí prendas que puedo utilizar a lo largo del año. Pero también pedí prendas específicas para Año Nuevo. Uy, ¿quieres verlas? Bueno, vamos a empezar. Pedí, chica, pero es que pedí un conjunto negro que me mega mató. Empezando por este shortcito que está divino. Y vean, tiene como esta parte adelante. Les voy a enseñar cómo queda en la imagen. Espérenme. Ajá, miren, así. A ella se le veía como grande. A ella se le veía como grande el conjunto. Y yo dije, nada. Eso a mí también me va a quedar a mí grande. Entonces yo voy a pedirlo. Ese error. Ese sol me aprieta. Me aprieta mucho, muñeca. Me queda apretadito. Y mi mamá me está viendo y me dice, yo te dije que tú eres L. Ok, mamá. Sí. Entonces, este acuérdense que viene también con el blazercito que viene coropet. Pero este me cantó, me fascinó. Las mangas vienen así, fabulosas, largas. Y puedo utilizarlo con jeans, puedo utilizarlo con el toro short, puedo utilizarlo arriba de un vestido. Entonces, como yo siempre te digo, el cielo es el límite. Y el estilo, el estilo que no te limite nunca. Así que les enseño cómo queda. Muy bien, ahora vámonos con las lentes jugoelas y rojo. Quise pedirlo rojo, muñecas. Quise celebrarlo. Y aparte en un jumpsuit que tú dirás, ¿qué es un jumpsuit, Andrea? Es esos que vienen pegaditos, el pantalón pegadito de la blusa que parece uno mismo. Bueno, pero ojo, tú luego lo podrás utilizar ya sea con un blazer arriba como para cambiarle la onda. Pero bueno, veamos. Veamos cómo viene en la modelo. Y miren, este modelo se ve fascinante, se ve espectacular. El pantalón le queda de lo largo, le queda divino. Pero ustedes saben que a Andrea no le quedó de lo largo. Entonces, en la parte de delante es cuello en B. Es un B profundo que hace que resalten las nenas. Trae este cinturoncito. Y también viene largo, pero no tan largo. No tan largo. Por ejemplo, yo mido un 80 y a mí no me quedó. Pero si tú mides entre 1.70, 1.60, te va a quedar, mira. Veggio para utilizar ahora con unos taconaxos. Y a disfrutar de ese día especial. ¿Quieren ver cómo luce? Ok, adelante. Muy bien, ahora pasemos a un abrigo. Ok, miren chicas, yo soy fan del estampado, de lo colorido y sí. Pero hay también épocas, hay temporadas que yo digo, lo neutro. Es lo que va a durar más tiempo. Es un básico. Entonces, me pedí un básico fabuloso. ¿Qué es este abrigo, chicas? Y yo ya me vi. Yo ya me vi en el frío. Yo ya me vi así como en un lugar donde hace tanto frío. Que necesitas capas sobre capas. Entonces, este es un abrigo blanco, chicas. Que además trae como tipo peluchito. Sí, peluchito en la parte de adelante. Qué rico. No le hago así muy cerca porque estoy maquillada. Entonces lo puedo manchar. Y uy, eso no lo quita nadie. Y luego las mangas también lo tiene de peluchito. Igual, chicas, lo podemos utilizar con unos jeans y con una playera. Y mira, eso se eleva demasiado. O puedes utilizarlo arriba de tu vestido. ¿Quieren ver cómo lo utilice yo? Ok, se los enseño. Ahora pasemos a un vestido que yo creo que es el ganador. Yo creo que es el ganador para la noche especial. Pero es una cosa de le más para allá. Pero más para allá todavía. Es un vestido rojo. Rojo pasión. Es que yo exploré mi sensualidad, chicas. Porque yo normalmente pido cosas como más elegantes, más largas. Pero esta vez quise utilizar algo sumamente sexy. Miren esto. Miren. Miren. Qué bello. Y vean todo esto, todo el ajuste. Lo único que yo le adhiría a la abertura que podría ser un poquito más larguita. Dice mi mamá que si ella le puede meter unos puntitos así para que luego ya no esté tan corto, ¿verdad? La abertura. Pero dime tú, coméntame tú si tú lo utilizarías así cortito o no. Vean. Vamos a usarlo y vamos a estilizarlo al máximo. Ok, ahora vamos a seguir con unas fotos que quería. Mira, de verdad. Yo, mira, yo las quería y eran blancas. Y yo sé que las botas blancas pueden ser un poquito peligrosas, ¿verdad? Porque te pueden acortar. Es más, si son largas. Pero qué bonitas se ven. Se ven divinas. Se ven espectaculares. Yo la utilicé con el conjunto negro. Aparte, chicas. Viene la suela o la punta. Es más cuadradita. Es así como, ya saben, más llamativa. Y el tacón. El tacón me hubiera gustado que fuera un poquito más grueso para que sea más cómoda. Estas son 10. Yo soy 7 mexicano. Entonces, siempre trato de pedir o 10 o 11. O sea, la talla más grande yo la pido. Un truquito que te puedo dar es que cuando busques en internet, o sea, por ejemplo, en Fashion Nova, las botas o los zapatos, ya pongas en el filtro tu talla. Ya pongas en el filtro qué número eres para que te salgan los modelos que tienen esa talla. Porque, por ejemplo, yo me pongo a ver todas las botas una por una. Me enamoro, me enamoro, me enamoro. Y cuando me meto a verlas, ¿qué creen? No hay de mi taza. Entonces, no quiero que te pase eso. Primero pon la talla y ya si buscas también un color en específico, por ejemplo, busco botas rojas, entonces ya te van a aparecer todas las botas rojas que tienen y la talla, tu talla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos queda esta con nuestro conjuntito negro. Ahora pasemos a un abrigo que también quería que fuera muy elegante, que fuera muy básico para poder utilizar con todo. Ya sea con un vestido, ya sea con una falda, ya sea con un pantalón, ya sea con un outfit muy casual o con un outfit muy elegante. Y yo me siento con este, Matrix. De verdad, yo me siento Matrix o los hombres de negro, así de las mujeres de negro. Este me encanta y claro que voy a hacerles muchos looks, chicas, con una base de color. ¿Quieren ver cómo luce? Voy a enseñártelo con el vestido rojo. ¿Qué tal? A mí me encantó, me encantó muchísimo. Y ahora te voy a enseñar unas leggings de Vinny Fidel que me parecen lo más fenomenal del mundo para esta temporada. Pero las pedí con un detalle, un detalle moderno, un detalle diferente, ¿no? Porque ya tenía unos, ya tenía uno talle alto, entonces quería como... Este diseño me llamó mucho la atención, nada más que si le meto algo al bolsillo se le va a caer, ¿no? Entonces es como talle bajo y eso es como que lo que no me encantó tanto. Pero esta es M, chicas. Esta yo pido, cuando es así yo lo pido talla M porque sé que me puede quedar un poquito ajustadito o como para que se da un poco. Y viene también corto. Cuando viene corto, o sea, no es extra largo, ya lo puedo utilizar con unos taconcitos. Lo quería combinar con unas botas, pero no. Siento que no se lleva muy bien piel con piel. Entonces lo utilicé con unos zapatitos abiertos y con un body verde como para que resaltara ahora la leggings. ¿Qué tal? Cuéntenme qué tal si les gusta el look, si les gustan las leggings. Y si ustedes se lo comprarían. Ahora, vamos a pasar con otra prenda estrella. No solamente para usar en Navidad, no solamente para utilizar en Diciembre, en Año Nuevo, sino también para que puedas utilizar al inicio del año con esta nueva imagen, con esta transformación. Y miren, yo sé que no es mi color, pero esta yo la pedí para darle muchas ideas a mis chicas que son más cálidas. Este es tu neutro. Entonces, miren cómo viene. Chicas, es difícil, es difícil cuando te viene arrugado y tú lo tienes como que medio planchar. Entonces lo planchas por dentro y le pones como una toallita, ¿no? Una toallita, ¿verdad mami? Una toallita húmeda para que lo puedas planchar y te pueda quedar a la perfección. Este yo lo utilicé con una camisa blanca, unos jeans y unos zapatos. O sea, él lo quedó de muerte lenta. ¿Quieres verlo? ¡Adelante! Ahora, otras botas que quería mucho y es estampado. Miren, no hay nada más cool que un estampado. Ya sea en una blusa, ya sea en una falda, ya sea en unas botas. No quise pedir las convencionales blanco y negro, pero ahora ya tengo ganas de pedir las blanco y negro. Pedí estas que son en punta y son ajustaditas a la pierna. Y me gusta porque no se bajan. Eso era lo que quería, que no se bajaran. Yo sé que tú también tienes este problema de que hay las botas, las pido y luego se me bajan. Y para eso te tengo un truquito y es que las cosas, o sea, que las puedas coser por dentro. O ahorita hay un truco que es espectacular, que es como usar cinta adhesiva doble cara. O sea, que te la puedes pegar. De estas que ponemos, lo utilizamos para el escote, se lo puedes poner en la bota y luego te la pegas a la pierna. Y mira, eso de ahí ya no se va a mover. Y les voy a enseñar cómo queda con el conjunto negro. ¡Uy, muñecas! ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos a llegar a la parte del conjunto estrella del video de hoy. Y es lentejuelas, lentejuelas negras. Ahora, este pantalón me encantó. O sea, no sabes por qué. Punto número uno, es lentejuelas, sí, pero es o tiene forro, mi linda. Tiene forro y aparte es talle alto. No, esto me encantó. Esto me encantó. Y además, tú sabes que yo amo los conjuntos. O sea, no hay un video de Fashion Nova donde yo no te pido un conjuntito. Es que siento como que estoy llevando un dos por uno, ¿saben? Pero este termina siendo como una especie de kimono de tercera prenda que puedes utilizar con un topcito negro abajo. Y vamos a utilizarlo para año nuevo. ¿Qué les parece? Te enseño el look. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu look favorito? Yo siento que absolutamente todos los looks los podemos utilizar, ya sea para un evento importante, ya sea para ese día donde quieres verte espectacular. Recuerda que todas las prendas, cada una de ellas, yo te dejo el link en la cajita de descripción. Y además, quiero que me compartas o que me comentes cualquier que sea el próximo video. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como me gustó a mí hacerlo. Yo te mando un fuerte abrazo y te veo en todas mis redes sociales que estoy como Andrea Álvarez MP. En Instagram, en Facebook, en TikTok y aquí en YouTube. Bye. ¡Suscríbete al canal!